El Doberman parece que tiene galgo también No, el Doberman no tiene galgo Anda un poquito, Ana, ponelo Hola ¡Paxi! ¡Ay! ¡A ver la cara, a ver la cara! Mira Mira que orejas más tiesas ¡A verla precioso! ¡A verla precioso! Mira, acaricia a Letuana Que se vea que el perro es ¡Eso, ese! ¡Eso, ese! ¡A verla precioso! ¡Que es muy guapo! ¡Que es muy guapo! ¡Que es muy guapo! Bueno Esto yo creo que ya ¡Ay, que guapo! ¡Ay, que guapo!